Oxxon 3 Comunicación Natural Toyota Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón Bueno, necesitamos que el autor suba aquí y no confraternice tanto con el público Pero ya después Bueno, buenas tardes, noches En realidad la presencia mía se justifica por el buen rollo con Luis Y por una pequeña colaboración en haber hecho posible este libro Poco más probablemente Tengo un texto en el libro que aporta poco a un libro que es un libro de fotos Un libro de una selección de fotografías en blanco y negro De Luis Sevilla de los años 80 y primera mitad de los 90 Hasta que se pasó al color y dejó de hacer fotos en blanco y negro Y que es un libro, digamos, un producto híbrido entre algo que es de obra personal De fotos seleccionadas por criterios personales, estéticos y otras que son de crónica social Que es en lo que el pequeño texto que yo tengo interviene un poco Un trabajo que está vinculado a la organización del archivo personal de Luis Y ya solo por eso hubiera valido la pena Aunque no hubiéramos rematado el libro Porque ahí hay muchísimo material que valdría la pena no solo organizar sino rescatar El libro da una pequeña cuenta de eso Por lo demás, pues poco que decir Yo creo que mejor Luis En la primera fila hay dos personas más que tienen mucho que ver con esto Tanto Gema como Cristina Gema haciendo la selección definitiva de fotos Y Cristina el diseño del libro Pues tuvieron bastante que ver en este producto Igual deberías estar aquí en la mesa Pero en cualquier caso Tenemos al autor de las fotos Y yo creo que lo que procede es que lo escuchemos Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, vamos a ver Un par de ideas Un par de latinos y tal Sobre el libro y sobre su historia Y luego un par de, bueno, de pequeñas reflexiones Entonces, bueno, este libro recoge un periodo de Mi primer periodo como fotógrafo Que va desde el año 80 hasta el 95 Y recoge las fotos hechas en aquella época en blanco y negro Yo durante, a partir de mediados de los años 80 Ya combino mis trabajos en blanco y negro con trabajos en color Pero vamos, este libro se refiere precisamente a esto Y es un periodo en el que por una parte Yo voy, me empiezo a meter en el mundo de la fotografía Como fotógrafo aficionado Y a partir del año 91 Pues empiezo a trabajar ya para colaborar con el periódico Con el comercio Y bueno, pues hasta hace ya unos poquitos años Que, vamos, que me jubilé Entonces, bueno El libro Digamos que hay dos tipos de imágenes O sea, por una parte Lo que hay fotografías que se refieren a Pues el tipo de acontecimientos a los que solía acudir Que podían ser manifestaciones Podía haber también toda una serie de fotografías de calle De cabalgatas de reyes De noches de San Suán, etcétera y tal Y luego, pues hay fotografías que son más de mi propio ámbito Más personal Bueno, pues amigos, familiares, etcétera, etcétera Entonces, bueno En realidad, vamos Yo sí quería hacer un par de reflexiones La primera que El libro este no es una crónica De lo que aconteció en aquella época Sin embargo, sí es un libro que trata O vamos, yo creo que sí refleja La realidad de aquella época A través de esas temáticas Que vamos, que acabo de explicaros y tal En ese sentido Yo creo que Tiene una vinculación con la Con los momentos actuales Porque Por una razón Y es que El libro tiene mucho que ver con Con la memoria Con la memoria personal mía Y también Si se quiere En cierto sentido Con la memoria colectiva El hecho El hecho de que Que hable de la memoria Lo que hace es configurar un poquillo El carácter del libro En un sentido Y es que el libro va 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 versando En el libro se van reflejando Pues un poco mis andanzas No solamente como fotógrafo Sino también como Como persona Además de eso Bueno pues Es muy curioso Porque El libro Se inicia En un momento En el cual yo soy un fotógrafo aficionado Llego a la profesión De fotógrafo De prensa A partir de esa De esa afición mía A la fotografía Y Y posteriormente Bueno Una vez que acaba Mi ciclo Como profesional A la hora de jubilarme Pues que pasa Pues que vuelvo a ser Vuelvo a A recuperar Mi carácter de fotógrafo Aficionado Y vuelvo Y sigo haciendo fotos Pues con Como hice En esa primera época Evidentemente Evidentemente Las fotos Que Las fotos Que en su momento Hice En los años 80 Y en los años 90 Pues Formalmente Formalmente Son fotografías Que Que son distintas A lo que estoy haciendo En la actualidad En aquella época Hacía fotografías En blanco y negro Con Con Cámaras analógicas Etcétera Y en la actualidad Pues es fotografía En color Mucha fotografía Nocturna Y Y bueno Con Con cámaras Obviamente Digitales Sin embargo Yo creo que hay Un nexo Común Y es Aparte Del que me refería Antes Con el tema De la memoria Y cómo se Unen esas dos épocas Etcétera Hay un nexo común Y es que Mi propia actitud Como fotógrafo Ante lo que Ante los temas Que fotografío Y que me atraen Pues sigue siendo Muy similar ¿En qué sentido? Pues en el sentido De que Yo creo que A la hora De hacer fotos Como de Cualquier otro tipo De actividades Humanas O creativas Y tal Es muy importante Precisamente La pasión O el interés Que se puede Que se puede Desplegar En esas actividades ¿No? Entonces A mí El tipo De emociones Y de interés Que me provocan Las situaciones En las cuales Puedo ver Que hay Que hay una situación En la cual Se puede hacer fotos Que de alguna manera Y desde mi modesta Opinión Pues pueden tener interés Pues sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo En el 2023 Que en el Que en el Que en el 1982 Por ejemplo Sigue siendo Entonces Esa emoción Que me provocan Estas situaciones Es lo que Hace que yo Realmente Considere Que Que esas Esas fotografías Están hechas Por el Por el mismo autor ¿No? Aunque Insisto Formalmente Haya sus diferencias ¿No? Que son obvias ¿No? Pero en ese sentido Yo creo Que es una Una cosa Clave ¿No? Y Y bueno No sé A partir A partir de ahí A partir de ahí Es un poco Como se va Configurando El libro Yo creo Que en el libro También hay un Hay un elemento Reivindicativo Como no podía ser De otra manera Y es El elemento Un elemento Reivindicativo De Vamos De mi propia Persona Como fotógrafo Y como Y por tanto Como una persona Que quiere Transmitir Que tiene Un discurso Y que quiere Transmitir Una serie Bueno De ideas O sensaciones O como Se le quiera Como se le quiera Llamar ¿No? Para mi Eso es muy Importante ¿No? O sea Es muy Importante Porque de alguna Manera Los fotógrafos Las fotógrafas Estamos muy Acostumbrados A A lo largo De nuestra Actividad Profesional Jugar un poco El papel De El papel De Ilustradores De textos Que escriben Que escriben En otras personas Textos que además Pueden ser Efectivamente Muy Válidos Pero de alguna Forma Ese papel De decir Bueno Es que Los fotógrafos Son Las fotografías Vienen a ser Una especie De Acta notarial Sobre lo que Escriben Sobre lo que Escriben Pues en Un reactor O un escritor Y tal Eso al final Te deja Como muy mal En el fondo Te va dejando Como muy mal Cuerpo ¿No? Porque dices Bueno Está bien Establecer Ese acta Notarial Pero es que Yo si soy Fotógrafo Y De alguna forma Me expreso En un lenguaje Que es Vamos La fotografía Es un lenguaje ¿No? Y me expreso En ese lenguaje Fotográfico Es porque quiero Transmitir cosas Las cosas Que yo quiero Transmitir ¿No? Evidentemente Hablando sobre Por ejemplo Sobre La década De los 80 O la década De los 90 Pues Las cosas Que Lo que puede escribir Vamos Un reactor O un escritor Y tal Bueno Está muy bien Y describen Pueden describir Esa época Pero yo como fotógrafo Pues También quiero Hacer Lo propio Evidentemente No de la misma forma ¿Eh? Porque es un lenguaje Distinto Y Y las Obviamente Las formas Son distintas Me interesan En ese sentido Mucho más Todos los aspectos Que tienen que ver Con la Con las emociones Que con la descripción Meramente No sé Numérica De los hechos O tal Y Pero Pero un poco Ese es un poco El objetivo ¿No? Entonces Bueno Yo Al 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 Hacerse Este libro Y Teniendo en cuenta Que Bueno Las personas Gema Entre Fundamentalmente Y otras personas Que entendieron un poco De qué iba la historia Yo creo que Lo que hemos hecho Ha sido Pues un poco El Tratar de plasmar Ese Un discurso Que Insisto Y volviendo un poco Al principio Tiene Tiene que ver Con el Con el recuerdo De una época Y que al mismo tiempo Y que por sí Y que al mismo tiempo Refleja O puede reflejar Esa 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 época ¿No? No sé Si me Si me entiendo Si me estoy explicando Muy bien Si es un poco confuso Lo que estoy planteando Pero es un poco Estoy hablando Es un poco A cara descubierta De De las motivaciones Que nos llevan A Elaborar Una cosa Que es humilde Que es una cosa sencilla Pero que al mismo tiempo Pues Pues Responde A esa necesidad ¿No? Al final ¿Qué pasa? Bueno pues Que Si veis El libro El tipo de imágenes Que en él Aparecen pues hay toda una serie de lugares, de elementos comunes que sin en un principio pretenderlo se iban reflejando como era fundamentalmente Gijón, porque las fotos en su mayor parte son hechas en Gijón, se iban reflejando como era o como recordaba hoy que era aquella ciudad hace 30, hace 35, hace 40 años. Una ciudad que yo creo que Rubén lo explicaba perfectamente en uno de los textos que acompaña al libro, una ciudad que está en transformación, que sufre en ese momento una crisis industrial y una reconversión muy potente y que va cambiando, durante esa época va cambiando el carácter de la ciudad. En el libro, pues evidentemente esto queda de alguna manera reflejado, en ese sentido creo que hay imágenes que yo creo que a Rubén le interesan especialmente, porque sí tienen un carácter documental sin duda alguna y tal. Y el Gijón que aparece, que es un poco el recuerdo que podemos tener de ese Gijón, pues es un Gijón en parte más oscuro, en parte más lluvioso si se quiere. Hay un juego entre lo que es el fuego y lo que es el agua. Es una ciudad en la que hay mucha gente que fuma y fuma en todos los sitios y en todos los lugares y en todas las situaciones. Y eso es un poco el recuerdo que de alguna de las maneras, eso y muchos otros aspectos sin duda alguna, que van desgranándose en este pequeño libro. No sé, si me estoy enrollando mucho, si queréis, bueno, tú quieres aportar alguna cosilla más, que ya he soltado una chapa bastante considerable y bueno, pues, o alguna pregunta que queréis hacer. Cristina, ¿eh? Cristina, ¿qué pasa? ¿Eh? Madre. Dígame usted. Cuando te pones a escanear todo el material, ya ves que el proyecto de escaneo bastante desactivo de todo el material que conviene, ¿no? Sí. ¿La intención, el recuerdo que tú tienes o lo que pones antes de escanear, cambia una vez que tú escaneas ese material? Hago, si me permitís, traducción simultánea porque nadie o yo a Cristina seguro la pregunta. Entonces, estaba preguntando Cristina, cuando él se pone a escanear, el libro es fruto de escanear y organizar miles y miles de fotos que hizo en todo ese tiempo, como fotógrafo amateur y también como profesional de la fotografía en los últimos años. Si cambia la percepción que él tenía del Gijón de aquella época antes y después de haber regresado sobre esas fotos y haber escaneado todas esas fotos. Es que, vamos a ver, el tema de la memoria es un tema muy complejo. La memoria es algo que a veces también nos engaña porque tendemos muchas veces a idealizar el… Bueno, la memoria es selectiva, eso de ya entrar a eso. ¿Qué significa eso? Que nos acordamos de lo que nos acordamos y hay muchas cosas que dejamos de lado porque, entre otras cosas, es porque queremos olvidar, ¿no? Y eso, bueno, yo no soy un psicólogo, pero vamos, yo creo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Entonces, lo que sí pasa es que, vamos a ver, estas fotos, yo parto de una serie de hojas de negativos, son aproximadamente como unos 8.000 negativos, de los cuales escaneo la mitad, unos 4.000, y claro, al empezar a escanearlos, ¿qué pasa? Que, o al escanearlos, que tenemos, que me encuentro con una visión de hoy día, o sea, yo hoy día estoy viendo fotos hechas hace 40 años, o 30, 30, 40 años. Entonces, y además las veo con los criterios actuales, por eso decía antes que, de alguna forma, la memoria es algo que sirve para unificar épocas distintas, el pasado con el presente. Yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que hay cosas que, de alguna forma, tenías absolutamente olvidadas y que de pronto las recuerdas, ¿no? Las recuerdas y entonces vuelves un poco a revivirlas, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que es muy guapa, ¿no? Pero no solamente me pasa a mí como fotógrafo, sino que hablando con personas que o bien salen en esas fotos, o bien han vivido esa época y en esta misma ciudad, les pasa que, de alguna forma, sin quererlo, les sirve para remitirse a aquel pasado, ¿no? Entonces, y eso, sin duda, yo creo que es una cosa que es una cosa como muy guapa, muy atractiva, ¿no? O sea, ese de repente revivir lo que has vivido, ¿no? ¿Qué pasa también relacionado con eso? Pues que a la hora de escanear esas fotos, pues te encuentras con sorpresas. Es decir, yo en el año 82 llevaba tres años haciendo fotos y tenía los criterios que tenía y los conocimientos que tenía y los gustos que tenía. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que a la hora de escanear nuevamente esos negativos te encuentras con que, joder, con que fotos que en aquel momento pensabas que eran interesantes, que te gustaban y tal, ahora dices, bueno, es que esto no vale para nada, ¿no? Y al contrario, te encuentras con que decís, joder, esta foto que no la metí en negativo en la ampliadora, que no la positive nunca, resulta que es una foto que tiene interés. Yo no digo que sea una gran obra porque grandes fotógrafos y grandes obras son muy poquitas, son muy escasas, pero vamos, para el nivel que tengo como fotógrafo, digamos que te encuentras con fotos que dices, joder, esta foto estaba muy bien y pasé por ahí y pasé, y vamos, que no me había enterado, ¿no? O fotos que en un momento dado habías cortado, habías reencuadrado porque pensabas que quedaba mejor, y dices, joder, pues esta foto, qué barbaridad, me cargué esta foto. Estoy hablando de cosas que los fotógrafos sabemos más bien, muy bien de qué va, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? Tú coges una foto y hay una cosa que parece que te sobra, la cortas y entonces positivas el resto, ¿no? Bueno, pues pasó, nos ha pasado que al final dices, bueno, aquí metiste la pata, no te enteraste de qué iba la historia porque lo que hiciste fue destrozar una foto que tenía más interés completa o lo que fuera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí han pasado cuando haces una revisión desde la actualidad sobre lo que hiciste en aquella época, ¿no? No sé si me explican. ¿Alguien más querría plantear algo? Pues entonces, bueno, no sé si tú quieres añadir algo. No sé, no sé si queréis mirar alguna cosa o preguntar alguna cosilla más o comentar algo más o... No sé, así a bote pronto. Yo casi todo lo que suelo comentar, yo creo que lo comenté, ¿no? Bueno, sí hay una cosa que es curiosa, ¿no? Si es que en el libro, en este libro, aparece muchas personas de mi propio ámbito más cercano, ¿no? Yo creo que eso también sirve al evitar que sean solo fotos de acontecimientos y toda esta serie de cuestiones, digamos que se queden un poco eliminados los aspectos más épicos de lo que es una historia de estas, una historia sobre Gijón, ¿no? Parece que la épica tiene un poquillo de menos, pierde un poco el interés, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que eso sirve un poco para relacionar, para enmarcar el trabajo, pues en un poco lo que decía ahí un poco al principio, ¿no? Lo que son las andanzas de una persona que vivió un poco aquella época, ¿no? Y no sé, poco más puedo comentaros, el librín este lo podéis adquirir si a alguien os interesa, el precio son 15 euros y se venden ahí al fondo y, bueno, pues poco más, no sé. Esperamos que el autor se acerque y firme ejemplares. ¿Eh? Esperamos que el autor se acerque al fondo y firme ejemplares. Los firmo al fondo, como queráis. Venga, pues muchas gracias por venir, por haber aguantado toda esta chapa y nos vemos en la próxima, ¿vale?